El objetivo de esta presentación es entender qué es lo que algunos autores llaman como teoría de refuerzo, otros autores llaman como teoría del condicionamiento operante, ¿de acuerdo? Y entender cómo funciona para poder cambiar los comportamientos de las personas a las organizaciones, ¿de acuerdo? En algunos otros libros, en otra literatura, a veces se llama teoría de Skinner porque fue el principal autor que desarrolló estas teorías, ¿de acuerdo? A partir de ahí, la presentación está dividida en una definición de qué es esta teoría del refuerzo o de condicionamiento operante, los tipos de consecuencias que encontramos, digamos, dentro de estas teorías, los programas de refuerzo que existen relacionados con ella y finalmente unas conclusiones, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué dice la teoría del refuerzo o teoría del condicionamiento operante? La conducta de las personas, comportamientos futuros, depende de las consecuencias que tengan asociados los comportamientos previos, es decir, es una teoría de motivación basada en que los actos futuros de una persona dependen de lo que hizo en el pasado, es decir, no miramos al futuro, sino que más bien miramos al pasado y en función de eso sabremos cómo se va a comportar en un futuro. A partir de ahí, la conducta de las personas, es decir, una persona hace algo, ¿vale? Es decir, bueno o malo y en función de eso, en función de la consecuencia que tenga ese acto, el trabajador repetirá esa conducta o dejará de realizarla, ¿vale? Entonces, en función de cualquiera de los cuatro tipos de consecuencias, en función de lo que consideremos que es agradable o desagradable, tenemos cuatro tipos de consecuencias, los refuerzos positivos, los refuerzos negativos, los castigos y la extinción, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo queremos conseguir una repetición de una conducta que queremos conseguir? ¿de acuerdo? Es decir, imaginamos que el trabajador está trabajando mucho, está esforzándose, sacando piezas con máxima calidad. ¿Qué es lo que haremos? Nuestro objetivo es que repita esa conducta en el futuro. Para ello, tenemos que darle una consecuencia que haga que el trabajador lo repita en un futuro, ¿vale? Que es la teoría de condicionamiento operante. Entonces, básicamente, lo que tenemos que darle un refuerzo, lo que tenemos que dar es un refuerzo positivo. Es decir, el trabajador se esfuerza, saca piezas con calidad, nosotros lo que tenemos que hacer es darle un premio, ¿vale? Es decir, darle un premio, darle una subida de sueldo, un ascenso o simplemente una felicitación, ¿vale? De tal manera que reforzamos positivamente, digamos, algo para que se pueda repetir, ¿de acuerdo? Luego tenemos el refuerzo negativo. No confundirlo con el castigo, que es una de las equivocaciones, digamos, típicas en esta teoría. El refuerzo negativo es algo que se hace para conseguir repetir una conducta deseada. Por tanto, es suprimir algo desagradable. Si nuestro trabajador está trabajando bien esas piezas con calidad que estamos hablando, podríamos darle un refuerzo positivo, que era un aumento de sueldo, o bien podría aportarle un refuerzo negativo, que sería, por ejemplo, te voy a eliminar esos controles férreos que estaba haciendo sobre ti todo el día. Es decir, imaginemos que al trabajador cada 15 minutos bajaba alguien y le preguntaba, ¿lo estás haciendo bien? ¿Por qué no lo estás haciendo bien? ¿Qué es lo que está pasando? Es bastante desagradable trabajar en una situación. Cuando el trabajador se está esforzando, nosotros podríamos decir, voy a dejar de controlarte, solo te controlaré una vez al día. Eso es lo que se llama un refuerzo negativo. Hemos quitado algo que el trabajador consideraba desagradable y, por tanto, conseguimos que repita la conducta, porque como no quiero volver a tener este concepto desagradable aquí encima mío, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es repetir mi conducta y seguir trabajando con calidad, ¿de acuerdo? Podría ser desde ese control, ¿vale? Es decir, que estamos haciendo sobre las piezas, un control de horas, te doy flexibilidad en el horario, ¿vale? Porque te tenía muy férregamente marcado, ¿vale? Entonces, le suprimo algo que al trabajador le parecía desagradable y eso es lo que se llama un refuerzo negativo, ¿de acuerdo? No confundir, insisto, con castigo. Si lo que queramos es eliminar una conducta negativa, ¿vale? Es decir, lo que tenemos que hacer es castigar, ¿vale? Es decir, imaginamos que nuestro trabajador empieza a llegar tarde o imaginamos que nuestro trabajador empieza a producir, digamos, a provocar piezas defectuosas. Lo que tendríamos que hacer es castigarle, bien, te voy a controlar mucho más férregamente, voy a controlar tu horario de entrada, voy a provocarte un descenso de sueldo, o sea, que te baje el sueldo o voy a hacerte una, suprimir algo, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, algo que le gusta. Entonces, en ese sentido, le estamos castigando, ¿vale? Fijaros la diferencia con refuerzo negativo, es añadirle algo malo, mientras que refuerzo negativo era suprimir algo desagradable. Bien, pero ojo, también podemos eliminar una conducta que queremos que se repita por vía de extinguir el premio que estábamos dando. Es decir, si nuestro trabajador estaba trabajando bien, estaba sacando piezas con calidad, le estábamos dando un plus, un 10% aumento de salario por sus buenas piezas, y nosotros, a pesar de que el trabajador haga bien su trabajo, extinguimos ese premio, ese refuerzo positivo que le estamos dando, el trabajador es posible que retroceda y diga, vale, tú no me das el premio que antes me das por trabajar bien, yo dejo de esforzarme, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, eliminamos una conducta, en este caso, deseada, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, con los refuerzos positivos cuando se entregan, porque tenemos que asegurarnos que se mantienen el tiempo o que cuando lo eliminamos el trabajador sea capaz de comprenderlo, ¿de acuerdo? A partir de ahí, ¿cómo se entregan estos refuerzos, vale? Pues encontramos cuatro programas de refuerzo diferentes, ¿vale? Digamos, en realidad en la organización solemos encontrar solamente tres, porque el primero, en realidad, digamos, no se produce, no se suele producir en este tipo de entorno, o al menos no habitualmente, ¿vale? Digamos, es de forma continua, el trabajador hace algo bien y entonces le doy un premio automáticamente, ¿vale? Oye, vete a descansar, ¿vale? En realidad, pues estaríamos hablando de la clásica forma de educación de un niño, donde el niño hace algo bien, recoge la habitación y le tenemos que dar un premio inmediatamente para que sea capaz de relacionar, ¿vale? Un niño muy pequeño, dos años, un año, tres años, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que sería un programa de refuerzo en continuo. Acción, que está bien, refuerzo positivo, cosa que está mal, castigo, ¿de acuerdo? En las empresas se suele trabajar bien con intervalo fijo, con razón fija o con razón variable, ¿vale? El intervalo fijo es, básicamente, la clásica nómina, ¿vale? Es decir, cuando el trabajador cumple sus expectativas, cumple sus objetivos, lo que esperábamos de ello, entonces le damos un refuerzo positivo, ¿de acuerdo? Es decir, después de un determinado periodo de tiempo, una vez al mes, le damos ese premio que él está esperando, ese refuerzo positivo, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería con intervalo fijo. ¿Con razón fija, qué sería? El refuerzo se entrega en función de una cantidad fija de comportamientos. Si lo que queríamos era que no existiera, y eso es bastante habitual en las organizaciones, accidentes, ¿vale? Es decir, vamos a dar un premio a todos los trabajadores de la organización, un premio es un refuerzo positivo, cuando tengamos 600 días sin accidentes, o 300, o 400, o 50, en función de cuál es el origen, cuál es la situación de partida de la empresa. Entonces, a partir de ahí es 30 días sin accidentes, le regalamos un café al trabajador, que hay muchas empresas que hacen ese tipo de cosas. Es decir, una cantidad fija de comportamientos, reforzamos positivamente la acción, y no esperamos a que cumpla determinado ciclo, ¿vale? Cuando repetimos una determinada cantidad de veces, los comportamientos, damos el refuerzo positivo. Y luego tenemos la razón variable. Se refuerza después de una cantidad variable de comportamientos que el trabajador no es capaz de predecir, ¿vale? El líder, obviamente, lo tiene claro, pero que es básicamente cuando, bien, a partir de aquí, yo cuando haga una vez bien esto, yo le voy a dar un premio, le voy a bajar a felicitar, y con el paso del tiempo, obviamente, no tiene sentido que cada vez que el trabajador trabaje con calidad, yo voy a felicitarle, porque doy por sentado que él va mejorando, que él va asentando comportamientos, y entonces puedo ir espaciando, por tanto razón variable, es decir, esa bajada planta a felicitarlo, o a darle el premio, o a reconocerle la labor que está realizando, eso es lo que sería razón variable. Bien, lo que, obviamente, digamos, el ejemplo fácil que poner era el refuerzo positivo o premio, que yo estaba hablando todo el tiempo, pero lo mismo podemos hablar del refuerzo negativo o del castigo, ¿vale? La extinción, en realidad, es un efecto no deseado, pero que tenemos que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Bien, conclusiones. Hay que hacer objetivos tanto lo que se espera el trabajador como lo que va a conseguir, de alguna manera, aunque es posible que nos estemos metiendo en el campo de otras teorías. ¿Qué quiere decir? Si el trabajador se comporta sacando piezas con calidad y no le damos premio, es posible que deje de producir piezas con calidad, pero es posible que nosotros ni siquiera estuviéramos esperando eso el trabajador. Entonces, no sabe qué acción va a tener una consecuencia que está esperando, y entonces, en ese sentido, es bueno que lo tenga claro, pero entonces, en ese sentido, también hay que aclarar que la teoría del refuerzo es una teoría que se basa en acciones repetidas en el pasado, que obviamente guía el comportamiento del trabajador. Y luego, ¿cuál es el problema de dar refuerzos? Y eso pasa en muchas organizaciones, ¿vale? Refuerzos que el trabajador no sabe por qué vienen. Imaginemos que estamos en una organización donde a final de mes le damos una nómina al trabajador un aumento de sueldo de un 10%. Si el trabajador no sabe qué es, va a tratar de suponer qué es y lo va a repetir. Igual estamos reforzando un comportamiento no deseado, igual él está tomando mucha iniciativa en hacer determinadas cosas y yo no quería eso. Es decir, yo no quiero que tenga iniciativa, lo que quiero es que fabrican con calidad. Pero el trabajador no es capaz de comprender por qué le hemos dado el premio y entonces, en ese sentido, no reforzamos lo que queremos. Y eso sería un problema. Entonces, cuando damos un refuerzo positivo, un refuerzo negativo, o bien castigamos algo, hay que dejar claro cuáles son los motivos para que en un futuro entendemos que no se repita o que se siga repitiendo si es un comportamiento deseado.